Ya está aquí el bonceto mental, mira estos vídeos que vas a flipar, nunca en la vida los podrás olvidar, disfruta del bonceto mental. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Daniel Vela, Dani Bon, para los que me conozcáis por un nombre u otro, bienvenidos, bienvenidos, estaba ahí dándole vueltas, no, no, bienvenidos a un nuevo programa, vídeo, lo que sea esto ya, de boncetos mentales, el número 4 si no me equivoco ya, mi número favorito, a ver que le ponga, hostia, sí, tengo la perilla así, me estoy viendo un poco raro, bueno, da igual. Tampoco es que vaya a triunfar por mi belleza, ¿no? No voy a triunfar por mi belleza. Bueno, hoy no tenía planeado ni hacer vídeo, ni hacer prácticamente nada más que trabajar, el problema es ese, que me queda en blanco. Pero bueno, todo escritor, todo músico, todo pintor, todo artista, por llamarlo así, si me permitís que me llame artista a mí mismo, tenemos esos momentos, todos tenemos esos momentos en que te quedas en blanco. Lo normal es quedarse en blanco, sobre todo al principio, al principio, ¿vale? Cuando te enfrentas al proyecto nuevo. Yo, a mí me ha pasado con, lo tengo ahí, es que tengo el archivo abierto, con 701 páginas y 100.095 palabras. Y es cuando me quedan blanco, cuando se me han fundido los plomos. ¿Por qué pasa esto? No lo sé, puede ser hartazgo, puede ser que lleve mucho tiempo metido a tope. Aparte de que he estado haciendo otras cosas, pues normalmente lo primordial para mí es la novela, ¿vale? El resto son proyectos y son cositas que voy preparando, que voy haciendo, porque me apetece. Pero para mí lo primordial es la novela, claro. Y le estoy dando mucha caña, me como mucho la olla y creo que me queda en blanco. También, ¿qué pasa? Que la novela, por decirlo así, el grupo de protagonistas se divide. Entonces, unos van por un lado, otros por otro. Es un capítulo para cada grupo de protagonistas, que en estos momentos son dos. Tampoco creáis que tengo ahí 10.000. Son dos grupos de protagonistas y el que me toca ahora no lo tengo muy claro, ¿vale? No tengo muy claro qué hacer con ellos. Tenía un par de ideas, pero según ha ido avanzando la novela, no me convence. Lo decía Stephen King, que escribir un libro es como desenterrar un fósil. Te encuentras un hueso, que no sabes exactamente qué es, pero empiezas a excavar, a excavar. Y van saliendo. Van saliendo más huesos, te va saliendo una costilla, te va saliendo una vértebra, te va saliendo un colmillo. Y nunca sabes lo que va a ser al final hasta que tienes el dinosaurio o la momia o lo que sea completo. En este caso es lo mismo. Por supuesto, yo empecé con una idea muy clara, luego ha ido la idea variando. Eso nos pasa creo que a todos. Creo que a todos. Creo que muy poca gente puede vanagloriarse de que el producto que tenía pensado en su cabeza al principio, cuando lo termina, es exactamente igual. Es lo que hay. Es la profesión. Es la profesión porque tú vas escribiendo, vas dando retoques y al final pasa lo que pasa. Sale lo que sale, a veces mejor, a veces peor. Pero bueno, mientras tú estés satisfecho es lo que cuenta. Eso es lo que me ha pasado. Me he quedado ahí, me he puesto esta mañana y, hostia, he ido escribiendo un poquillo, no me convencía, lo borraba, lo reescribía, no me convencía y así. Y ahora digo, bueno, pues a ver si quitándome un poco el tema este de la cabeza, comentándoselo ahí a mi gentecilla de Instagram, que por cierto ya somos 500, más de 500, cosa que celebrar. Muchísimas gracias a todos y a todas, por supuesto. Y gracias por seguirme, gracias por estar ahí, por comentar, por vuestros me gustas, por vuestras votaciones en los stories, por todo. Somos más de 500, así que eso tenía que decirlo. No os vayáis, que ya me he pasado. No sé si lo dije también el otro día, siempre pregunto lo mismo, no sé si lo he dicho, no sé si no sé qué, pero es que no me acuerdo. Yo lo hago así como me sale y luego no tengo mucho recuerdo. De lo que digo, dejo de decir, a no ser que lo vea el vídeo otra vez o cualquier cosa de estos para asegurarme de que se ha subido bien. Bueno, luego nada, luego ni los veo, ni los escucho, ni nada, porque ya están ahí, ya que lo escuche la gente, ¿no? Eso, muchísimas gracias a todos por los 500, no os vayáis, que me ha pasado, que han pasado dos veces de 500, lo iba a celebrar y pum, se va a venir abajo. Eso es todo. Página en blanco, si os ha pasado, si os habéis enfrentado a ello, cualquier cosa, comentáis y recordad que aquí estoy. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.